El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Aprenda Viendo el programa Manualidades y Artes que desde la Televisión Comunitaria realizamos para todos ustedes. Hoy cuento con la compañía de Juan David Restrepo Gómez, él es un artista del color que nos va a estar enseñando en este programa una manualidad bastante interesante. Juan David, bienvenido. Bueno, Catrina, muchas gracias. Agradecer a ti, al canal, a todos los televidentes que nos están viendo en este momento y bueno, vamos a ver con qué salimos hoy. Bueno, justamente hablemos de la manualidad que vamos a estar realizando. ¿Qué nos vas a enseñar en el programa de hoy? Bueno, hoy vamos a aprender un poquito de puntillismo, de color y también de simbología. Con estos diseños en puntillismo, en este caso mandalas. Bueno, bastante interesante esa técnica que nos vas a enseñar. Entonces, antes de entrar como en materia justamente de lo que vamos a estar realizando en este programa, veamos la lista de materiales. Antes de empezar a pintar nuestros mandalas, necesitaremos una caja o superficie en la cual realizaremos el diseño, laca en spray o barniz para madera, pinturas acrílicas de colores, punzones para puntillismo de diferentes tamaños. También necesitaremos una paleta para pintura, lápiz color blanco, un borrador y un compás. Bueno, y ahí teníamos la lista de materiales. Ahora, Juan David, hablemos de pronto cuál es esa primera recomendación que le vamos a dar a todos los televidentes que nos están viendo y que obviamente van a seguir paso a paso esta manualidad. ¿Qué es lo primero que les podemos recomendar antes de realizarla? A ver, primero, paciencia. Es algo que lleva tiempo. Sí. Paciencia, un lugar limpio y no ir primero a cosas muy complejas. O sea, primero trabajar en papeles, en tablas, en cualquier cosa, antes de empezar a trabajar en lienzos o en trabajos demasiado elaborados. Porque si es primera vez y trabajan en materiales ya muy sofisticados o demasiado grandes y no tienen la suficiente paciencia o experiencia haciéndolo, se van a frustrar y es una mala experiencia que yo también he vivido. Entonces, es recomendable, obviamente, empezar a ensayar como en una superficie y también, obviamente, como nos decías antes de empezar, que era como también tener la pintura también en una superficie plana donde podamos de pronto hacer la mezcla. Exacto. Bueno, aquí nosotros tenemos esta paletica. De pronto, si las personas no tienen acceso de pronto a esta paleta para ubicar, obviamente, su pintura, ¿qué otro material podrían utilizar? ¿O qué, de pronto, por cuál pueden optar a la hora de no tenerla? Materiales hay muchos. Se pueden usar como esta... Tenemos aquí la paleta, se pueden usar las mismas tapas de la pintura, pueden usar un plato plástico, cualquier cosa que se pueda contener, que no sea muy plano porque entonces se le va a salir. Sí. Pero lo ideal sería tener una paleta o, como te digo, en las tapas de las pinturas también se puede usar. Y, obviamente, no utilizar nada que filtre la pintura y manche de pronto la superficie donde la estamos poniendo. Exacto. No usar ninguna superficie absorbente porque entonces perdemos la pintura. Bueno, entonces, ahora sí, como dicen por ahí, manos a la hora. Entonces, ¿de pronto cuál es nuestro primer paso? Listo. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio para acostumbrarnos a los materiales. Vamos a trazar una línea en cualquier material que tenga. En este caso vamos a usar una tabla MDF. En este caso ya la pintamos de negro. Vamos a trazar una línea cualquiera, sea recta, sea curva. Esta línea simplemente nos va a servir de guía. Ahora, un ejercicio muy chévere que pueden hacer es con los punzones o los pintapuntos vamos a hacer puntos de distintos tamaños todos seguidos, tratando de que todos nos queden iguales. En este caso voy a usar el color blanco. ¿Podemos elegir cualquiera de los tamaños? Sí, cualquier tamaño. La idea es hacer una hilera de puntos con varios tamaños. Listo. Listo. Entonces, la idea para hacer puntos del mismo tamaño todos es por cada sumergida en la pintura hacer un punto. Porque vamos a ver después que si hacemos varios puntos con una sola aplicación va a dar otro efecto. Es simplemente como para ensayar cómo se nos está viendo, ¿cierto? En este caso lo hacemos en MDF porque es el material que tenía a la mano, pero la idea es hacerlo en una hoja de papel, en un pedazo de tabla que tengan en la casa. O sea, la idea no es perder el material. No es 100% necesario el pintapuntos. Para las personas que, digamos, no lo consigan, podemos usar... Porque de pronto es complicado, obviamente, el acceso a este tipo de materiales desde acá, desde antes. Podemos usar palillos de dientes. No, ¿también es una opción? Algo que yo uso mucho cuando uno con el pintapuntos es la parte de atrás de un lápiz. O un lapicero, por ejemplo. Da exactamente el mismo resultado, solo que nos va a dar un tamaño de punto distinto. Obviamente mucho más grande, dependiendo también del tamaño de lo que elijamos para hacerlo. Ya, otro efecto que se puede dar con los puntos es el siguiente. Puede ser sobre la misma línea o hacemos otra, cambiamos de color. Vamos a hacer con una sola aplicación, vamos a hacer varios puntos seguidos. Vamos a hacer unos 4 o 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vemos ahí? Que con una aplicación reduce el tamaño de los puntos a medida que vamos aumentando el número de puntos. Obviamente se va disminuyendo porque, claro, se va acabando la cantidad de pintura que teníamos en la punta con la que estamos trabajando. Exacto. Depende también la punta, el tamaño del círculo inicial. Si usamos una punta más grande, obviamente nos va a dar para hacer más puntos. Por ejemplo, aquí hicimos 5. Con este podemos hacer más hasta los 10 y no se va a perder el color. En este caso vamos a hacer una caja. Es lo más común. Las cajas ya previamente las pintamos de negro. El fondo puede ser de cualquier color que quieran, solo que yo uso el negro como un estándar para que todos los colores regresen en él. Y queda muy linda. Digamos, por ejemplo, si yo organizar una fiesta de 15 años y que la temática incluya los mandalas, este puede ser un buen obsequio para las personas que vayan a la fiesta. O incluso para la invitación, porque esa puede ser la caja de la invitación. Claro, y aquí solamente hay una muy pequeña cantidad de cajas que se pueden encontrar. Se pueden encontrar baúles, cajas. Por ejemplo, estas son de 10x10, de 9x9, de 6x6. Hay cajas de 40x40, de 50x50. O sea, que también depende de lo que lo vayamos a utilizar. Claro. Entonces, yo veo acá que hay como una especie de diseño base que se puede tener. Obviamente, antes de iniciar la manualidad, ¿cómo hiciste este diseño? Listo. Como ya te dije, todo debe estar planeado. No me gusta mucho ir a la ligera. Por ejemplo, yo antes de empezar un diseño de estos, siempre escojo el color que voy a usar y planteo más o menos el diseño que quiero. ¿Cómo hago este diseño? Con una regla y un lápiz blanco, trazo de esquina a esquina y busco el centro de la caja. Listo. Ya con un compás, trazamos varios círculos colocando de la punta en este centro. Yo cuantos más círculos hago, más seguro me siento. ¿Es indiferente empezar de afuera hacia adentro? Sí, la idea es que los círculos compartan solamente el mismo centro. O sea, que la punta con la que estamos guiando el compás no se mueva de ahí. Ya cuando tenemos todos los círculos trazados, lo que hago es, con un transportador o con el mismo compás, divido el círculo en varias secciones. En este caso, este divido en 16 secciones. Porque eso me da más juego a la ubicación de los puntos. Hay personas que dicen, no, yo solo con los círculos puedo trabajar. Yo solamente dividiendo el cuadrado puedo trabajar. Hay personas que dicen, no necesito nada de eso. Yo busco el centro, hago un punto en el centro y ya lo empiezo a abrir. Y es válido. Pero de pronto, a esas personas que lo hagan así, como tú dices, que ubican un punto y lo van ampliando, ¿puede que el mandala no les quede tan simétrico como se quisiera? Suele suceder. Por eso yo no lo hago así. Por eso yo directamente, por ejemplo, empezar por un trazo. Porque sé que si el trazo está bien, el mandala va a quedar simétrico. Porque tampoco sé cómo va a quedar el mandala. O sea, tengo una de los colores que voy a usar y la figura que voy a usar. En este caso, los pétalos. Pero no sé cómo va a quedar. Y eso también va en la inspiración. Sí. Que vaya dando. Entonces, vemos que tenemos varias secciones. Podemos hacer, digamos, una forma de flor. Como por ejemplo tenemos esta aquí. Estas dos estrellas. Podemos juntar para tener idea de por dónde vamos a ir. O por dónde va a ir una línea de puntos para una mejor guía. Bueno, entonces, ¿cuál sería como ese primer punto con el que vamos a iniciar? ¿El central también? ¿O podemos empezar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Listo. Puede ser como uno quiera. Por ejemplo, a mí me gusta empezar siempre cuando hago estos diseños con flores o con estrellas. Empezar delimitando la estrella. Entonces, empecemos con un punzón, un pintapuntos, con cualquier herramienta. A mí me gusta empezar desde la punta que está más afuera. Entonces, trazo un punto en todas las puntas. Como vimos en el ejercicio, del principio, por cada punto se hace una inmersión. Esto nos asegura de que cada punto nos va a quedar del mismo tamaño. Aunque esto tampoco hay que ser muy precisos. O sea, si un punto queda más pequeño que otro o queda deforme, no se va a notar. Entonces, una vez tenemos esto, podemos usar el mismo color u otro color. Ya empezamos a hacer la línea. En este caso, yo la voy a hacer con puntos en reducción. Como hicimos el ejercicio anterior, con una sin inmersión hacemos todos los puntos para que se vea cada vez más pequeño. Vamos a hacer esto en cada pétalo de esta flor. En este caso, voy a hacer un degradado por cada triángulo que está afuera de la estrella. Entonces, voy a empezar por el más oscuro. Voy a hacer este vino tinto. Y voy a hacer un punto justamente en el centro del triángulo. Digamos que es el punzón más grueso. Sí, o el más pequeño. Pueden hacer dos puntos, tres puntos. Como se sientan cómodos, en este caso yo uso al principio las puntas más gruesas porque al final, para los últimos detalles, hago puntos dentro de los puntos. Entonces, digamos ya tenemos el punto más oscuro. Como vamos a hacer el triángulo hacia afuera, o sea, lo vamos a ir abriendo. Vamos a coger el siguiente color. En ese mismo, respetando obviamente ese mismo degradado, ¿cierto? Sí, vamos a coger. Si empezamos de oscuro a claro, entonces cogemos el segundo más oscuro. Si vamos de claro a oscuro, cogemos el segundo más claro. Entonces, vamos a coger el segundo color y ya vamos a hacer dos puntos continuando esto. Entonces, uno y dos con la misma punta del punzón. Entonces, ahí, ¿con cuál seguiríamos? Seguimos abriendo. Entonces, en este caso hicimos dos. Vamos a coger el tercer color, el que sigue al que acabamos de usar y ya vamos a hacer tres puntos. Vamos a hacer uno en el centro y uno al lado y lado. Vamos a seguir con el color que sigue. En este caso vamos a hacer cuatro puntos. Ya en este caso, ya que es un espacio reducido, vamos a hacer estos cuatro y ya quedamos a ras. Pero cuanto más grande sea, más sideras vamos a hacer. Vamos a agarrar con la misma punta el color que sigue y vamos a seguir haciendo estos cuatro puntos. Bueno, entonces de pronto ya teniendo la parte de afuera y obviamente la de la forma como va a ir de pronto a nuestros pétalos, ¿con qué podríamos de pronto proseguir? Listo. Podríamos seguir de dos maneras. Podríamos decorar. Si se gustan las esquinas, ya que estamos en la parte de afuera, o empezar a hacer, yo le llamo micropuntos entre estos. Por ejemplo, entre estos rojos, entre punto y punto yo podría poner uno plateado. Y quedaría bonito. Y quedaría muy chévere. Obviamente con otra punta. Con una punta mucho más pequeña. En este caso podría usar la más pequeña, que tal juego punzones, para hacer esos micropuntos. Porque ya cuando la pintura está seca, podemos hacer más puntos dentro de los que ya tenemos hechos. En este caso, yo voy a hacer un pétalo dentro de cada una de estas puntas. Voy a hacer un punto, digamos, aquí en la base de cada triángulo. Entonces ya vamos a poner el color que siga, o cualquier color que queramos, en el pétalo. Y vamos a hacer lo que hicimos en el ejercicio. Vamos a colocar un punto central. En este caso, como son ocho pétalos, yo voy a colocar primero todos los puntos centrales y después voy abriendo cada uno individual. Listo, ahí está. Listo, entonces ya vamos a tomar cada punto que hicimos grande y lo vamos a rodear con puntos. Podemos hacerlo con la misma punta o con una punta más pequeña. Con una sola inmersión en la pintura, vamos a hacer varios puntos. En este caso vamos a hacer unos tres. Entonces, uno, dos, tres. Esto por cada inmersión en cada lado. Bueno, ahí vamos progresando. Listo, ya teniendo una primera vuelta, solamente repetir el proceso, las vueltas que nos permita el diseño. Entonces, en este caso a mí me dará para otra. Encima de eso. Sí, entonces ya ponemos otra vez con la punta grande, el color que sigo, el color que escojamos y hacemos otro punto central. Igual, si quieren hacer el punto y el pétalo, por cada vez que lo hagan, o sea, dejar un pétalo terminado y pasar a otro, es totalmente válido. O como en este caso, ir trabajando todo al mismo tiempo. Otra cosa es que cuanto más cerrado hagamos el pétalo, más en punta nos va a quedar. Si lo hacemos siguiendo la forma del círculo, nos va a quedar un pétalo más redondo. Ahora, en este caso, ya no nos da por otra vuelta, no es despacio, pero nos queda un espacio entre la punta del pétalo y la punta de la estrella que trazamos. Es decisión de cada quien si lo quiere dejar así o si quiere llenar espacio con un punto. Digamos, yo lo voy a llenar con el punto del color más claro que tengo aquí. En este caso, este amarillo pastel, le voy a colocar un punto ahí. Listo. Ahora ya es decisión de cada quien cómo quiere seguir. Si quiere seguir haciendo pétalos en la parte de adentro o si quiere hacer, digamos, unos círculos, unos puntos reduciéndolos. ¿A qué me refiero? Vamos, en este caso, yo voy a coger el amarillo con una punta y con una sola inmersión. Voy a hacer un punto aquí y voy a irlo cerrando hacia adentro. Que también quedaría bonito. Ahí harías cuatro puntos. Sí, o tres o cinco los que me den. Pero digamos, si en este caso quiere hacer un diseño distinto adentro, dejar un espacio que me dé para ese diseño. Bueno, si lo quieren hacer de afuera hacia adentro, también es válido. Hagamos uno también de afuera hacia adentro. Entonces, yo voy a coger ya en este punto. Voy a hacer uno aquí y voy a hacer lo mismo. Dos, tres, cuatro. Y puede ir mezclando esa técnica. Claro, en este caso ya me toca mezclarlas. Porque por si en un mandala, en los primeros, ¿qué se hace? Si alcanza a ver por dónde empezó. Imagínate. Por lo general es la línea que quedó más torcida. Pues si es primera vez que uno lo hace, entonces por eso recomiendas hacerlo en otra superficie antes de. Claro, primero hasta alcanzación en ejercicio. Incluso hay libros para pintar mandalas, entonces también podría recomendarle a la persona iniciar con eso. Claro, aunque esos libros para que se utilicen más, para mirar colores, que también quedan los colores juntos. Por ejemplo, tú me decías aquí, ¿cómo quedaría un violeta y un azul juntos? Sí, porque claro, de asusto, no era la misma paleta en degradé. Pues digamos, en los ejercicios se pueden hacer eso. Tú puedes decir, voy a hacer un mandala o un diseño con tales colores. ¿Cómo los voy a mezclar? En un papel aparte, colocas los colores juntos y dices, ve, me gusta, no voy a juntar estos dos porque no se ve bien. Aunque hay colores que uno puede imaginarse que no se ven bien juntos. Y al final termina siendo muy bien. Entonces ya tenemos esta parte hasta acá, ¿con qué podríamos proseguir? Listo. En este caso yo tengo aquí punticos que se fueron ahí de la pintura que se fue goteando, que ya están secos. Puedo coger con la misma pintura negra y hacer un punto más grande que lo tape. Bueno, yo aquí también tuve como un errorcito. Entonces, yo te rompo un poquitico esta pintura negra. Estos errores se pueden tapar en cualquier momento. O sea, los puedes dejar hasta el final o a medida que los vas viendo los puedes ir tapando. Y acá, ¿quién decide ya? Después se parte también como el trabajo. Listo. Entonces ahí, ¿con qué seguimos? ¿Cómo podría seguir esta? En este caso yo voy a hacer un punto grande, el más grande que pueda, entre cada línea amarilla. Porque ya dentro de ese círculo ya planeo, eso también se puede hacer a medida que se va haciendo, se va imaginando cómo va a ir quedando. Dentro de ese círculo grande voy a poner más círculos. También tienes que mirar si vas a colocar encima puntos más claros o más oscuros. O más oscuros. O más oscuro, puede colocar colores más claros usando el azul más claro, colores más oscuros encima. En este caso yo voy a usar un rojo. En este caso rojo fiesta que es el que estoy usando. Bueno, yo utilizaré este azul que me parece muy lindo. Ya que me da... Me da la posibilidad de colocar tanto colores oscuros como claros encima. Y listo, entonces por ejemplo aquí ya vamos en esta parte. ¿Qué le podríamos agregar entonces a la figura? Listo. En este caso, mientras los puntos más grandes secan, que la idea es colocarle más puntos adentro, voy a colocar puntos en los espacios que nos quedan más grandes. que igual se le pueden dejar o se pueden tapar con puntos. En este caso para que se vea, digamos, chévere, yo voy a colocar puntos plateados. Entonces digamos, la idea es jugar también con el color de manera que se vea atractivo, que no se vea algo plano. Bueno, acá en este caso, de pronto, ¿con qué podríamos seguir? Digamos, aquí nos cabrían otros. ¿En esos espacios pequeños? Sí, como ya sabes, usando una punta que... Que sea un poco más pequeña. Que dé para ese espacio. Que digamos, cada punto no debe ser así solo. Pues, no es regla que esté así solo. Digamos que yo quiero colocarle otro punto de un tamaño parecido al lado y que medio lo tape. Puedo coger, digamos, un amarillo y colocar el punto no al lado ni encima, sino entre medias. Listo, ahora ya que tenemos un espacio ya mucho más reducido aquí, podemos simplemente hacer o un punto grande y más puntos adentro o, como haríamos en este caso, como yo haría en este caso, haríamos un punto grande en el centro y lo rodearíamos de puntos más pequeños. Listo. En este caso, pues, ya que estamos usando los verdes, usemos un amarillo, voy a hacer un punto grande en el centro. Digamos que no me gustó el punto y quedó muy pequeño, pues, usemos la parte detrás de un lápiz. Y esto de aquí, ¿qué le podemos hacer alrededor? Ahora, algo que yo hago mucho que se puede ver en la mayoría de los diseños, que simplemente es un punto y se rodea a puntos más pequeños hasta que arrasco en este. Entonces, digamos, voy a volver a los naranjas. Entonces, ya tenemos el amarillo más claro, voy a empezar a rodearlo con un degradado del más claro al más oscuro. Voy a empezar en cada sección, voy a hacer un punto. Entonces, la idea es que por fuera vaya también otra gama, ¿cierto? Claro. Como te decía, si a mí me gusta el diseño como está aquí, con este espacio vacío, puede hacerlo así, no hay ningún problema. Si lo quiero llenar, tampoco hay ningún problema. En este caso, yo le voy a hacer puntos más grandes como para llenar ese espacio. Digamos que también hay gente que dice, no, esto ya lo quiero terminar, entonces, puede hacer puntos más grandes y se va a ahorrar espacio. Porque, digamos, donde aquí me caben otras dos hileras, solo va a ser una. En este caso, yo en la parte de afuera hice solamente ocho puntos de este naranja porque entre punto y punto va a ser otro punto más pequeño. Ahora que ya tendríamos todo el círculo hecho, pues lleno, entonces tenemos dos opciones. Para empezar a dar, digamos, los últimos toques en los puntos más grandes y todo eso, podemos o esperar que seque y pintar las esquinas. No siempre, pues, se debe hacer. O una opción muy chévere, en este caso para las cajas, es que queden a juego como estas. Lo tenemos, que el diseño también se ha reflejado, se ha reflejado en las esquinas. Como te digo, no siempre se hace gente a la que no le gusta. Por ejemplo, yo en todas las hago para que se vea que es una tapa para cada caja. Porque entonces, si yo tengo todas las cajas negras, yo pongo cualquier caja y pongo esa tapa. Y va a quedar bien. En cambio, esta es la caja para esta tapa. Sí, es verdad también que haga juego. Entonces, por lo general, yo trabajo un punto grande en cada esquina y ya ese punto puedo hacer un pétalo. Digamos, tomando este mismo pétalo. Podemos hacerlo aquí. Podemos simplemente tomar los colores y colocarlos de alguna forma que se vea chévere, teniendo en cuenta de que todos los lados nos deben quedar iguales. Voy a hacer el siguiente diseño. Voy a poner un punto rojo en la esquina. Listo. Entonces, digamos, ya este voy a colocarle alrededor puntos verdes. No es necesario que si yo uso, en la tapa uso 20 colores, en la casa también debo usar los 20. Digamos, tomando una selección de modo que se vea que van a juego es suficiente. Por ejemplo, en este caso, si yo le hago una hilera de naranjas, ya se va a ver que está a juego. Si quieres, la puedes dejar así. Sí. Yo creo que quedaría bonito también así. También es chévere ir mirando la cava con la tapa puesta. Y miras cómo se ve. En este caso a mí me gusta la dejar así. Pues yo creo que también se ve bonita porque ya quedaría como muy cargada, teniendo en cuenta la distancia. Yo le colocaría algo, le colocaría una línea o un punto aquí y otro aquí azul. Un punto aquí y un punto aquí. Sí. Listo. Tienes toda la razón. Porque también utilizamos azules, entonces no los estamos reflejando. O sea, no es regla escrita, pero es chévere que los colores que se vean en la tapa se vean también reflejados en la caja. Ya vamos a empezar a los toques finales entre los puntos. Entonces ya, digamos que hay puntos o formas que casi no se notan por el color. Digamos, en este caso tenemos un color muy oscuro sobre el negro. Digamos que a simple vista casi no se va a notar. Entonces, ¿qué podríamos agregarle? Ya ahí usamos lo que es el contraste, porque vamos a generar que ese punto se vea. Entonces, para que contraste un color oscuro, vamos a poner un color más claro encima. En este caso podemos usar un blanco. En este caso, en el mío, podemos usar un blanco. O para que haga juego un verde. O para que destaque el brillo, voy a usar un plateado. Entonces voy a colocar un punto plateado. Un punto plateado dentro de cada uno de los puntos. Yo podría utilizar el blanco en este caso. Sí. Entonces, digamos un poquito de teoría. Entonces, ya ahí, en este caso el punto vino tinto se va a notar más. Porque va a hacer que, digamos, la mira del espectador se centre en el punto plateado y a la vez, al estar sobre un color distinto al de la base, se va a ver. Entonces, digamos que tenemos puntos más grandes, por ejemplo, que casi no se destacan en la circunferencia exterior, en este caso, que son las puntas de la sella que trazamos al principio. Podemos hacerlo con otro color. Vamos a decorar esas puntas. En este caso, un rojo en la parte del centro nos quedaría bien. Ahora ya colocamos unos puntos específicos para colocarle puntos adentro. En este caso, estos turquesas, los azules, los más grandes que colocaste en el tuyo y en este caso los rojos que coloque yo, los podemos dejar así. O en este caso, ya que estamos colocando puntos adentro, vamos a colocarle más puntos adentro. En este caso voy a colocarle unos amarillos. Entonces, lo que les decía de que, digamos, en los puntos más grandes se pueden hacer diseños adentro. Dependiendo del color, por ejemplo, en este diseño, vemos que la base, es una base negra, vemos que adentro tenemos un círculo de otro color. Mucho más. Entonces, digamos, en este caso yo pude haber pintado un círculo, más o menos, desde aquí, azul. También. Y puede quedar muy chévere. Entonces, mira, que digamos, esto cuenta con un punto muy grande. Que adentro, hicimos otro diseño. Que también se ve bonito. En este caso, yo en este rojo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos puntos amarillos de la siguiente manera. Voy a poner de adentro hacia afuera. Voy a poner uno y dos. Como te mostraba ahora, no es necesario colocar un punto encima o un solo punto o que quede centrado. Pueden quedar dos, puede quedar uno tirado más ese a un lado, hacia otro. Ya depende mucho de la persona con el tiempo que va haciendo, se va a acostumbrar de tal manera. Y eso también genera, digamos, en este tipo de trabajos, una identidad. Como te comentaba, una persona puede que se identifique solo por usar puntos en los diseños, otra por mezclarlos, otra porque solamente hace los diseños en grises. En este caso, yo voy a seguir haciendo puntos. En este caso, le voy a hacer otros dos, al lado y al lado, pero en este caso, plateados. En este caso, yo decidí hacerlos con el centro. Con el punto más pequeño, no sé cuál es. Ya teniendo en cuenta el diseño, digamos ya con los primeros puntos, con la primera capa hecha, ya es dependiendo el tiempo que le queda y queda a esa persona. Porque cualquier persona se puede perder haciendo puntos aquí, en cualquier espacio. Como te he comentado, una persona puede decir, vea, aquí me cabe otro punto, voy a hacer un punto ahí, por más pequeño que sea el espacio. ¿Le da tampoco sobrecargar una figura? Eso depende, porque dependiendo el color que se use para el punto, o lo que se vaya a hacer, el lugar donde se va a poner, puede verse sobrecargado o puede verse chévere. Por ejemplo, aquí tenemos también ejemplos de eso. Tenemos unos que simplemente tienen forma estrella y dejan las esquinas libres, o tenemos el primero que cubre todo el lienzo. También es válido. Totalmente válido. Listo, entonces aquí, ¿qué podríamos de pronto hacerle en las esquinitas como para que no nos quede así? En las esquinas, algo que podemos también jugar es hacerle el mismo diseño que hicimos aquí. Ah, chévere, pero entonces podría ser solo en dos puntas. Sí. Como para no cargar mucho la figura. Sí, en este caso, pues, ya por maña mía, yo se las hago en las cuatro. Entonces ya veo que es un punto rojo. Puedes hacerlo del mismo tamaño o de... O más pequeño, más grande, dependiendo. ¡Gracias! 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 Listo, mira, queda chévere con dos, solo dos esquinas. También queda como distintico. Entonces, listo. Ya lo tenemos así. Digamos que yo a esa cajita quisiera agregarle un puntico al dorado. Podríamos hacerlo. Claro. Digamos qué color podemos utilizar. Solo que el dorado ya, o el color en el que le vayamos a colocar encima, ya debe estar totalmente seco. Sí, entonces, por ejemplo... Porque si no, nos puede pasar lo que pasó aquí, que por eso lo hice. Por ejemplo, los puntos no quedan totalmente circulares. Ah. Eso pasa cuando lo hacemos sobre la pintura fresca. Y digamos que a este centro, que sí hace ratico ya, ya pues está, ¿qué podríamos hacerle a ese centro? Por ejemplo, en ese color, en un color claro, a mí me gusta colocar el mismo color de la base. En este caso yo pondría un punto negro. Sobre este amarillo, yo pondría un punto negro. Igual, sobre este punto negro, después voy a poner otro. Listo. Digamos que yo podría jugar aquí con un azul. ¿Te recomendaría más que lo que hagas un color oscuro? Ahora, como te comenté, por el momento, ya voy a dejar este diseño así. Puede que dentro de un rato que esté seco, que lo mire, yo diga, ve, me gustaría dentro de tal punto colocarle otro. Ya uno puede perderse colocando puntos adentro. Ahora, para terminar, este, en este caso una caja, ¿qué acaba o si le puede hacer? Depende, en, bueno, en este caso una caja, se le aplica, o un barniz, puede ser los que vendan la misma marca. En este caso la marca vende su propio barniz, puede ser una laca en spray. También, sí. Es lo, pues, es lo que yo uso, es lo que yo uso para estos, porque, digamos, una brocha no me va a dar para cubrir todo el espacio por dentro. Entonces, una laca en spray, una o dos capas nos puede dar. En el caso de que sean cosas funcionales, que usted va a estar moviendo, tocando, abriendo, porque con la fricción o con cualquier cosa, este color se puede ensuciar, se puede ensuciar, se puede manchar. Y la laca le da un brillo muy chévere, lo que es la diferencia entre los negros y ese mismo negro. Entonces, a mí podría ser muy interesante hacerlo con laca. Sí. Bueno, entonces, en este caso, obviamente tendríamos, como tú dijiste, en algún punto del programa, borrar las líneas que hicimos como base, ¿cierto? Sí. ¿Puede utilizarse cualquier tipo de borrador o debe de haber un borrador como en específico? Cualquier tipo de borrador. Por ejemplo, podemos usar un borrador de nata, totalmente normal, solo que pasándolo muy suave, porque corremos el riesgo con este y cualquier borrador, que si la pintura no está totalmente seca, la arranque. Entonces, mucho más recomendable hacerlo cuando ya esté seca. Sí, déjalo secar por ahí unas dos o tres horas, que ya la pintura esté totalmente seca. Y en caso de que quieran usar un borrador que no arranque tanto la pintura, se puede usar un limpiatipo. También. Es una pasta que se puede usar tanto para borrar esto como para borrar lápiz. En dibujo artístico se usa mucho porque no deja residuo. Porque vemos que el borrador, cuando borramos, deja esta viruta. Entonces, para que no nos deje conversar. Para que no nos deje, porque igual, si la pintura está bien seca, la viruta se va a manchar, nos va a correr la pintura, entonces nos va a manchar todo el trabajo. Bueno, entonces, digamos que así ya quedaría como nuestra caja terminada con nuestro mandala, ¿cierto? Bueno, digamos que a la persona que está viendo este programa le pareció muy interesante la manualidad, pero no tiene el tiempo, o digamos, no tienen los materiales, o digamos que no tiene como la habilidad suficiente como para realizar este tipo de manualidades, pero quiere tener una caja o ya sea un cuadro con esto. Entonces, de pronto te pueden llamar, te pueden contactar para que le brindes ese servicio y obviamente le des este u otro de las manualidades que tú haces. Sí, claro, inclusive si me contactan con tiempo y se puede, puedo también darle un taller como este, o sea, sentarme con ella y explicarle para que ella lo haga, que digamos en este caso, lo ideal sería que la persona lo haga. Pero si quieren también hacer la compra, encargar, pueden llamarme o escribirme al 313-295-9841 o buscarme en Facebook y en Instagram como Juan David Restrepo Gómez. Y ahí también te pueden contactar y de una van a tener tu servicio. Sí, totalmente, me pueden pedir fotos porque no suelo montar muchas fotos de esto, suelo montar fotos más de bobadas que pasen en mi día a día. Listo, pero entonces también pueden llamarte y preguntarte qué más haces para adquirir de pronto también esos servicios. Claro, sí, digamos que en el mundo del arte es lo más extenso que hay. Como te comenté también, trabajo técnicas como el oro, el acrílico, entonces espero vernos aquí más seguido. Listo, espero tenerte en próximas oportunidades acá en Aprenda Viendo. Esa va a ser la idea. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este espacio y por habernos enseñado esta manualidad tan bonita y obviamente tan práctica. Y esto a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias Juan David. Y ustedes hasta la vida, entonces nos vemos en el próximo programa de Aprenda Viendo. ¡Suscríbete al canal! Aupan, la televisión de los andinos.